Hoy se publica la reforma en materia de límites a los aumentos en el costo de la renta de vivienda en la Ciudad de México, es decir, para poner freno a los incrementos excesivos en los arrendamientos de departamentos y casas de la capital del país. Esta reforma protege a las familias, aplica el principio de por el bien de todos, primero los pobres, es un acto de justicia social, pone un alto a los abusos institucionalizados en materia de arrendamiento y permite comenzar a revertir la tendencia de aportar un porcentaje cada vez mayor de los ingresos para pagar la renta. Otorga los instrumentos necesarios para empezar a cerrar la brecha entre el ritmo de la inflación y el ritmo en los aumentos de las rentas. Además, pone orden en los contratos de arrendamiento al establecer un registro digital en el que deben de estar todos los contratos de renta de vivienda. Se pone un freno más a los procesos de gentrificación, de expulsión de los más pobres, de sus barrios tradicionales e incluso de expulsión de la ciudad. Y además, sienta las bases para el impulso de una nueva línea de política de vivienda. Se pondera a jóvenes, madres solteras, trabajadores, personas de bajos recursos y grupos de atención prioritaria. Con esta reforma, entonces, contribuimos de manera decisiva a cumplir con un derecho fundamental para la dignidad humana, el derecho a la vivienda, que es uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar. Por esas razones, hoy me da mucha, mucha, mucha felicidad mostrarles la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México en la que aparecen publicadas las reformas al Código Civil y a la Ley de Vivienda en materia de renta de vivienda en la Ciudad de México. Esto es conquista social, lucha por la igualdad y esto es la cuarta transformación. Muchas gracias, amigas, amigos. Muchas, muchas gracias. Felicidades.